buenas hoy es domingo para un poco de son como las 3 de la tarde creo más o menos bueno a levantarse del sillón uno tiene que moverse por más que no tenga ganas por más que el domingo es el día de estar al pedo uno tiene que hacer cosas estoy acompañado por el sillón por olivia hola hola y bueno vamos a cocinar hay que cocinar hay que cocinar porque ustedes lo están pidiendo que nadie pidió nada pero bueno pensemos que sí bueno lo que vamos a estar haciendo y ustedes probablemente ya probablemente no ustedes ya lo saben por el título del vídeo me encantaría que decir que esta idea fue mía pero en realidad no lo fue no lo es o sea la idea de hacer una chocotorta es de facu un amigo argentina que le mandamos un saludo él no trabaja se dedica a viajar por por toda argentina y no me tiene el trabajo hasta vacaciones ahora pero nada la vez pasaba hablando de ideas para vídeos porque después de blog más yo tuve como una sequía una sequía bastante importante porque sentí como que muy rápido hice un montón de vídeos y ya llegaba un momento que prendía la cámara y estaba tipo en silencio total porque no sabía ya de qué hablar no sabía de nada entonces está hablando de qué poder hacer de qué tipo de vídeo también le gustan a él y sus vídeos favoritos son los de cocina como los de no sé eso es algo que me gustaría que comenten en algún momento siento que pero me gustaría saber qué estilo de vídeos son sus favoritos o sea yo voy a seguir haciendo blogs y cocina y cosas que no entran en ninguna categoría y cosas extrañas pero me interesa saber qué estilo de vídeo les gusta más vamos a arrancar tengo acá a las protagonistas del día de hoy yo tengo estas chancletas porque iba a decir chancletas yo tengo estas galletas que se llama chiquilín compre 1 2 3 4 5 6 vamos a usar todas estas no sé la chocotorta por lo que tengo entendido por lo que busque es un postre argentino que básicamente vos haces capas de galletita no sé si son de estas galletas ojo vamos a necesitar un frasco un frasco no una bandeja de vidrio como para darle la forma café de la marca que prefieran casan creen el casan creen puede ser también queso philadelphia esta es una opción queso philadelphia es otra creo que está más barata no me acuerdo si dije o no pero también yo los dulces de leche primero vamos a poner el casan creen en un bowl 480 gramos tiene que ser la misma cantidad de de casan creen que dulce de leche de casa creen que es compre más dulce de leche que se creen pero bueno vamos a ver cómo queda yo no soy muy fan de lo dulce como pueden ver no o sea normalmente no cocino cosas dulces creo que lo único dulce que hice en el canal de youtube fue las galletas navideñas y es porque tenía que hacerlo porque la navidad yo creo que por ahí creo que le puse demasiado dulce de leche porque tenía que ser la misma cantidad de queso de casan creen que esto y el de leche ya casi no queda así que vamos a dejar por ahí de última no va a quedar tan mal por tener mucho dulce de leche entonces ahora mezclamos como arrancaron el año gente que tal como la van llevando está quedando un poco más marrón de lo que yo había visto en imágenes pero dado que le puse más dulce de leche de lo que se suponía que tenía que hacer no me extraña no pero lo que vamos a hacer es preparar un poco de café porque la idea de esto porque o sea esto se hace si yo tengo que usar esta primero no sé si estas galletas porque yo me basé en el dibujito de acá afuera estas son chiquilín y no sé si sirva bueno es muy similar la única diferencia que te dice chiquilín no sé qué montevideo esta cosa llena de chocolate no es ideal para mis brotes alérgicos ni esto tampoco pero bueno vamos a poner en este tachito un poco de café instantáneo yo lo voy a hacer con agua templada no sé si mejor vamos a hacerlo en agua natural o sea agua ni muy fría ni muy caliente cambié de opinión yo suelo cambiar de opinión muy fácilmente o sea lo lo fui a hacer y yo dije si yo lo hago con agua fría como que el aroma del café no sé si salga entonces acá le puse agua caliente se siente pila el olor al café y ahora le vamos a poner un poco de agua normal bien después preparamos la fuente donde vamos a poner todas las galletitas yo le voy a poner un poco de listo para que después sea más fácil desmoldar lo como doblando de esta manera bien arranquemos el proceso o sea lo que yo tengo que hacer es agarrar esta galleta mojarla acá no sé cuánto tiempo la tengo que dejar pero le vamos a hacer dos ahí como que quedó bastante bien y lo vamos poniendo ahí bien parece fácil y lo que estoy pensando es que yo creo que traje demasiadas galletas y vamos a darlo vuelta uno no la quise la quise dar vuelta y porque me olvide tiene que estar tiene que estar con donde tienen las letritas dada vuelta así cuando se desmolde queda aparentemente uno vamos a hacer dos cips porque tres me parece que es mucho bueno arrancó un año nuevo y como que todo el mundo arranca el año diciendo año nuevo nuevo yo y yo siento que yo soy el mismo yo siento que 2020 2021 2022 son todo como un gran año hay veces que incluso me confundo en qué año estoy porque no no sé no sé si es por la pandemia por el trabajar desde mi casa o que pero para mí son los tres años vienen siendo un año y vienen siendo el mismo yo o sea yo no estoy preparando un nuevo personaje por año esto tiene que quedar muy bien porque el café lo que sí es que no es una tarea para alguien impaciente porque y poniendo capaz que si pongo de a tres galletas tres galletas un segundito y después voy poniendo y bien aquí y bueno medio que se me rompió y un poco capaz que no de a tres algo que pasa porque esta cosa en los bordes no es recto eso es lo que está pasando no es que yo esté haciendo algo mal es que esto es como no es tipo recto tiene un borde citó ahí entonces el borde hace que el borde después le cortó la punta we made it happen pero miren quedó el primer gozo el primer piso la primer capa como quieran llamarle yo creo que tenemos que hacer ahora es ponerle la mezcla de queso y dulce de leche vamos a ponerle me salto ahí un poco ay 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 se me salieron unas galletas ahí abajo capaz que lo voy poniendo las habré mojado demasiado siento como que no las puedo mover mucho o sea esto lo tengo que hacer con mucho cuidado porque si no se me va a salir se me rompen las galletas voy poniendo tipo con esta chiquitita que no es como tan agresiva como la otra cuchara la otra cuchara lo que pasa que como era más grande cuando la moví medio que me corrió hay unas galletas cremos que no y bueno si no queda con la forma está perfecta perfecta o sea igual esto cuando uno mastica rompe las cosas tiene que este ya vendría procesado o sea si antes no era para alguien impaciente el ponerle relleno con una cucharita de este tamaño no suma yo no soy una persona impaciente pero tampoco es que me guste demorar mil años haciendo algo bien primer capa lista no se ve tan mal no se ve bien tampoco hagamos la segunda capa ahora yo creo que compré seis galletas y voy a terminar usando dos vamos a hacer una como era esto así no así crea no estoy hablando mucho porque me cuesta hablar y hacer esto porque siento que requiere bastante concentración ahí ven miren lo bien que va quedando con cuidado de no cagarla le ponemos esto acá arriba sin mover mucho con esta cuchara asesina pero somos la chiquita para ir moviendo y que se vaya distribuyendo capa 2 preparada cuántas capas son las que hay que hacer porque esto capaz que llega como una como a seis capas o sea yo no voy a filmar como hago las seis capas quédense tranquilos porque esto es algo que se repite ahora prendemos el horno a 250 grados ponemos la choco torta por 45 minutos no sé si pasaron seis horas como decía en la receta pero vamos a intentar desmoldar todo bien pero yo mañana trabajo así que vamos a ver si lo pasamos a este platito no me repairedo así que le voy a hacer un poco más así no y no 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 Quedó la verdad Tendría que decorarla de algo Ponerla acá arriba ¿Se acuerdan esto que había sobrado? Bueno Lo que vamos a hacer Es ponerlo acá arriba Para decorarlo Lo vamos a hacer suave Siento que la clave para hacer este postre Es la paciencia Quizás hubiera estado bueno Tener más paciencia Para dejarlo enfriar más tiempo Así que como que no estoy siguiendo Mi propio consejo Pero bueno Ponele Si tenés una manga Y tenés ganas Yo en mi caso No tengo ni manga Ni ganas Le podés hacer como una figura Acá arriba Huele muy bien Iguala gente Admiren Les voy a hacer un close up Le vamos a cortar el otro pedacito Acá No, no, no La pinta que tiene esto O sea, miren Vamos a probar Probemos gente Veamos que está algo Es muy rico Yo normalmente no soy mucho De las cosas dulces Es muy rico Creo que le trataría de poner La próxima Yo lo que pasa es que lo quería hacer Lo más clásico posible No quería empezar a inventar mucho Pero creo que la próxima Le pondrían Como vermut O algo Como pan punch Es muy rico O sea, yo no tengo punto de comparación Porque yo el argentino nunca lo probé O sea Sé que se hacen con otras galletas No Me ataquen O sea Yo sé que se hacen con otras galletas Pero esas fueron las que yo encontré Y... Y tal Quizá no No siga comiendo Porque... Gente, gracias por mirar el video Espero que les haya gustado Prueben a hacer esto Es súper fácil Y lo mejor de todo Es que no tienen que calentarlo Que usar el horno Nada O sea Es muy difícil de que falle Pero bueno Las chances no son cero O sea Les mando un abrazo Chau chau